Que si para cerrar ciclos, que si ya no usaba pantene, que le dio el síndrome de la Britney, parecía que todos en Twitter se volvieron locos por unas fotos donde se ve a Selena Gomez sin cabello, o pelona por así decirlo. Todo a partir de una publicación en una cuenta de fans donde supuestamente ella había publicado su nuevo look, junto con otra foto donde se veía su cabello en el piso con unas tijeras. Pero no, nada de esto es cierto, ambas fotografías son producto del Photoshop, así que tranquilos, la Sele aún tiene su lindo cabello pantene. Notarás la diferencia. Igual creo que no se le vería mal, otros cantantes ya lo hicieron y les fue bien, bueno, a casi todas. Además es solo cabello. Por cierto, le envío un gran saludo a Fanny Herrera, gracias por tu apoyo. Y bueno, hasta aquí el video, déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal, sígueme en mi Instagram que estamos a casi nada de los 10.000. No, no es cierto. Por aquí te dejo otros videos que seguro te van a gustar. Nos vemos allá.